Un proyectil pequeño se dispara verticalmente hacia abajo dentro de un medio fluido con una velocidad inicial de 60 metros sobre segundo. Si el proyectil experimenta una desaceleración igual a menos 0.4 al cubo metro sobre segundo al cuadrado, calcule la velocidad 4 segundos después de haberlo disparado. Aquí tenemos un sistema de coordenadas en la imagen. Bien, lo que está en gris se supone que es un proyectil. No soy muy buena en dibujar. Bueno, el caso es que como el movimiento es hacia abajo, la coordenada de posición es positiva hacia abajo y el origen está ubicado aquí en cero. Dice aquí que experimenta una desaceleración igual a menos 0.4 al cubo. La aceleración es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Y desacelerar significa cambiar de velocidad, pero conforme avanza el tiempo se va perdiendo la velocidad. En este caso pues el proyectil está cayendo, está cayendo hacia abajo. Entonces aquí se nos está pidiendo calcular la velocidad después de que pasaron 4 segundos de que se disparó ese proyectil. Bueno, vamos a utilizar integrales. Primeramente, analizar, dice ahí que la velocidad inicial es 60 metros sobre segundo. Quiere decir que al inicio el proyectil tenía esa velocidad. La aceleración dice aquí que es igual a menos 0.4 v al cubo. Tenemos ese dato. Y como nosotros sabemos, y si no lo sabemos, pues lo aprendemos. El caso es que la aceleración pues es una derivada, ¿no? Porque es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Es decir, acelerar significa cambiar de la velocidad, cambiar la velocidad. Aceleración es igual a dv entre dt. Es decir, cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Y como a vale menos 0.4 v al cubo, vamos a poner, en vez de poner la a, vamos a poner menos 0.4 v al cubo. Eso es igual a dv entre dt. ¿Qué estamos haciendo aquí? Y como en el ejercicio se nos pide la velocidad, 4 segundos después de que se dispara el proyectil, vamos a, mediante integrales a, tener la v, la velocidad. El caso es que voy a cambiar miembros. Esto es para facilitar un poquito este ejercicio. Voy a poner dv entre dt. Lo voy a poner al lado izquierdo y menos 0.4 v al cubo al lado derecho. Entonces, la derivada de v con respecto al tiempo es igual a menos 0.4 v al cubo. Cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, se resuelve por variables separables. Evidentemente, podemos separar variables dt. Puede pasar, como está dividiendo, puede pasar multiplicándose y menos 0.4 v al cubo a unirse con dv en el denominador. Está multiplicándose, pasa dividiéndose. Entonces, queda dv entre menos 0.4 v al cubo es igual a dt. Y ya podemos, ya que hemos separado variables, podemos integrar, poner el símbolo de la integral. El menos 0.4 está en el denominador. Lo podemos sacar de la integral como una fracción porque está en el denominador y queda menos 1 entre 0.4 integral de dv entre v al cubo. Pero aquí dice que velocidad inicial es 60. Entonces, ponemos los límites de la integral definida de 60 a una velocidad final v y al lado derecho un tiempo 0 a un tiempo final t. Entonces, queda así. Menos 1 entre 0.4 integral de dv entre v al cubo es igual a la integral de dt con sus límites. Entonces, queda menos 1 entre 0.4 integral. Lo vamos a resolver con la fórmula v a la n. Para eso, subimos v al cubo, al numerador, para aplicar la fórmula. La integral de v a la n de v es igual a v a la n más 1 entre n más 1. Esa es de las integrales directas, de las más básicas, las que deben de saber, por favor, o sea, la deben de saber esa para, más que nada, aquí en la dinámica. Entonces, vamos a empezar a integrar. Menos 1 entre 0.4, ya voy a quitar el símbolo de la integral porque ya voy a integrar. Y voy a poner corchete porque eso se está multiplicando por la integral. Queda menos 1 entre 0.4 que multiplica v a la menos 3 más 1. Estoy integrando, aplicando la fórmula de v a la n. Es igual a menos 3 entre, perdón, entre menos 3 más 1 con sus límites 60 a v. Es decir, velocidad inicial 61, velocidad final v es igual a t, la integral de dt es t, con sus límites, inferior y superior. Eso después lo vamos a aplicar al final. Queda menos 1 entre 0.4, que multiplica a menos 3 más 1 es menos 2. Es decir, v a la menos 2 entre menos 2. Luego, vamos a multiplicar el menos 1 entre 0.4 por lo que está dentro del corchete. Menos 1, que multiplica a v a la menos 2, porque son fracciones, menos 1, numerador con numerador, denominador con denominador. Menos 1 por v a la menos 2 es menos b, menos v a la menos 2 y 0.4 por menos 2 es igual a menos 0.8. Con sus límites, velocidad inicial 60 a una velocidad final v es igual a t. Entonces, menos entre menos es más, lees los signos, queda v a la menos 2 entre 0.8, sus límites 60 v es igual a t con sus límites 0 t. Entonces, ya podemos meter los límites, entonces queda 1 entre 0.8, porque como está en el denominador, lo saco como fracción que multiplica a 1 entre v al cuadrado. Aquí aplico leyes de los exponentes, hay que sabérselas. Ya que tengo aquí acomodado, ya puedo meter los valores 60 y los límites, entonces 1 entre 0.8 que multiplica a 1 entre v al cuadrado, es decir, el límite superior menos 1 entre el límite inferior, que es 60 al cuadrado. Es igual a t menos 0, tiempo final a un tiempo inicial 0. Bueno, entonces, aquí necesitamos, como les dije, despejar v, es decir, como nos están pidiendo la velocidad, necesitamos la v dejarla sola para hallar su valor. Primeramente, paso por paso, ese 0.8 que está allí, está dividiendo, pasa multiplicando, queda 1 que multiplica a 1 entre v al cuadrado menos 1 entre 3600, porque 60 al cuadrado es 3600. Entonces, eso es igual a 0.8t, 0.8 pues pasó a multiplicarse porque estaba dividiendo. Luego, vamos a pasar, ese 1 lo voy a quitar porque pues una cantidad multiplicada por 1 es la misma cantidad. Luego, ese menos 1 entre 3600 pasa sumando, está restando, pasa sumando y queda 1 entre v al cuadrado es igual a 0.8t más 1 entre 3600. Ahora, como necesitamos la v, entonces queda ese 0.8t más 1 entre 3600 lo puedo pasar a dividirse con el 1. Queda 1 entre 0.8t más 1 entre 3600 es igual a v al cuadrado. Y el v al cuadrado lo pasé al otro lado. Entonces, para despejar. Y ahora, pues voy a intercambiar los miembros. Voy a poner v al cuadrado al lado izquierdo y 1 entre 0.8t más 1 entre 3600 al lado derecho. Queda v al cuadrado es igual a 1 entre 0.8t más 1 entre 3600. Ahora, hay que saber muchas leyes del álgebra, ¿no? Para quitar el exponente 2 aplico raíz al lado derecho. Queda v es igual a la raíz de 1 entre 0.8t más 1 entre 3600. Y ya tenemos la v allí, el valor. Ahora, nada más nos hace falta meter, dice aquí, calcular la velocidad 4 segundos después de que se disparó. Vamos a meter ese 4 en la t, que es el tiempo. Queda v es igual a 1 entre 0.8 que multiplica a 4, porque el tiempo es 4, más 1 entre 3600. Prosigo. V es igual, bueno, la velocidad es igual a la raíz de 0.8 por 4 es 3.2. Entonces, es igual a la raíz de 1 entre 3.2 más 1 entre 3600. Ya sacando los valores y luego la raíz, nos da que la velocidad es igual a 0.559 metros sobre segundo. Y este es el resultado. Esta es la velocidad que tiene el proyectil 4 segundos después de que se disparó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!